Seguimos en Extremadura.com y en este caso nos acompaña Magín... ...que es el presidente de la Asociación de Cocineros de Extremadura... ...y nos va a contar, ni más ni menos, cómo se ha desarrollado... ...este enésimo concurso de cocineros en Extremadura... ...buenas tardes Magín. Buenas tardes, pues muy bien... ...ha habido mucha competición y mucha lucha como siempre... ...ha habido... ...es que el concurso fue antes de ayer, ¿vale?... ...ayer fue la final... ...y bueno, antes de ayer concursó participantes de toda España... ...incluido un chaval japonés, que venía de Sevilla... ...pero es de padres japoneses y tal... ...y muy bien, cocinando con sus palillos y tal... ...estuvo la cosa curiosa... ...y luego, bueno, pues ayer fue la final... ...donde participaron dos miembros del restaurante... ...estáquio blanco de Cáceres... ...José Miguel y Gorka... ...y Gorka Ugarte, José Miguel Palacio... ...y Pablo Elcano, ¿vale?... ...de Palacio de los Golfines de Cáceres... ...entonces, bueno, pues... ...hubo una lucha ahí... ...tuvieron que hacer el plato, mejorarlo sobre el día anterior... ...nunca habíamos hecho así un concurso... ...tiene su gracia también... ...y bueno, pues hubo quien creció... ...hubo quien lo hizo tirando a menos que el otro día... ...y al final, bueno, pues ganó... ...bueno, los tres estaban fenomenales... ...estuvieron muy cerquita en los puntos... ...incluso el segundo y el tercero llegaron a empatar por media décima... ...y ganó al final Gorka... ...de restaurante de Eustaquio Blanco... ...quedó segundo Pablo Elcano de Los Golfines... ...del Palacio de los Golfines de Cáceres... ...y tercero José Miguel... ...Juan Miguel... ...eh... ...Palacios de Eustaquio Blanco también... ...bueno, la Asociación de Cocineros está haciendo una... ...una labor importante de promoción... ...estáis todo el día haciendo jornadas gastronómicas... ...yo la verdad es que nunca había visto tanto movimiento como ahora... ...y llega a vuestras manos el primer concurso de cocina... ...alimentos de Extremadura... ...eh... ...¿quién está detrás del concurso... ...además de vuestro trabajo? Bueno, pues... ...en este caso está Alimentos de Extremadura... ...vale... ...que bueno, es una marca... ...eh... ...es... ...un... ...un apostar por el producto extremeño... ...y es una... ...una unión de diferentes productores... ...vale... ...de que defienden el producto de Extremadura... ...y bueno, pues están haciendo muchas cosas... ...están con nosotros, con los profesionales... ...cada vez más... ...y cada vez más hacemos cosas con ellos... ...y ellos quieren... ...quieren estar con nosotros... ...y nosotros estamos... ...commodos con ellos también... ...les asesoramos... ...les indicamos cómo hacerlo... ...y ellos pues también nos apoyan... ...en todas las acciones que podamos hacer... ...muy bien... Estamos hablando de que hay instituciones... ...están las denominaciones de origen... ...¿cuáles son las denominaciones de origen que tenemos? Sí... ...bueno... ...una cosa es Alimentos y otras denominaciones... ...Alimentos es la que ha hecho el concurso y tal... ...en este caso el acto que ha habido hoy... ...ha sido del Ministerio de Agricultura... ...con las... ...con las diez denominaciones de origen protegidas... ...y las dos índices geográficos protegidos de Extremadura... ...vale... ...que son terneras de Extremadura, Corderés... ...las IGP y las denominaciones... ...bueno pues... ...las dos tortas... ...el Casar de la Serena... ...bueno, queso de la Serena, torta del Casar... ...vale... ...aceite de Monterrubio... ...muy buen aceite... ...aceite de Gatagurde... ...excepcional también... ...pimentón de la Vera... ...miel de Villuercas y Bores... ...esto es un examen, ¿eh?... ...jajaja... ...ribera de Guadiana... ...jamón de esa Extremadura... ...y... ...creo que no se me escapa... ...que no se me escapa... ...eh... ...perdóname... ...a ver... ...es culpa mía... ...si se te ha... ...si se te ha olvidado alguno... ...es culpa mía... ...que te he quitado el micro rápido... ...y te he hecho... ...y te he hecho otra pregunta... ...eh... ...oye, si no... ...hoy hemos trabajado desde luego con todo ello... ...me faltaba cereza del Jerte, por favor... ...el Jerte que está también... ...está con nosotros, ¿eh?... ...con la cereza, con la picota... ...con todos sus productos derivados... ...en fin, muy bien... ...ministerio... ...eh, Junta de Extremadura... ...sí, Ministerio de Agricultura... ...eh, han estado hoy... ...eh, personalidades del Ministerio... ...han estado... ...se han puesto un mandil... ...y han estado cocinando conmigo... ...aquí a... ...tal, también ha estado con nosotros... ...muy importante, que no se me olvide... ...ha estado Javier Martín... ...de Restaurante Javier Martín... ...me ha estado ayudando... ...lo que pasa... ...que se ha tenido que ir a... ...a la una y media... ...porque tenía que atender su restaurante... ...y no... ...no podía quedarse, ¿no?... ...la da mucha pena... ...pero aquí hemos estado los cuatro... ...cocinando... ...haciendo cosas muy fáciles... ...luego le hemos dado a degustar al público... ...la gente encantada... ...y muy bien... ...la verdad es que fenomenal... ...¿cómo resumimos en dos minutos la experiencia?... ...en dos minutos... ...eh... ...pues buenísima... ...eh... ...reconfortante... ...divertida... ...no sé... ...todos adjetivos positivos... ...desde luego... ...y creo que... ...también es muy importante... ...seguir en esa línea... ...yo creo que estamos en la línea... ...ideal... ...para que el producto siga... ...acompañado por los profesionales... ...y que hagamos llegar a... ...todo el público en general... ...dice la canción de Celta Horto... ...nos vemos en los bares... ...diremos ahora... ...nos vemos en los fogones... ...si sirve como analogía... ...pues nos vemos en los fogones... ...y después de los fogones... ...los bares también hombre... ...porque no... ...bueno pues muchas gracias... ...Majín presidente de la Asociación de Cocineros... ...de Extremadura... ...y seguimos navegando en Extremadura.com... ...muchas gracias a vosotros... ...como siempre... ...extremadura.com... ...muchas gracias...